Un último modelo tiene precio Una casa a la orilla del mar también lo tiene Señor, el amor que yo siento por su hija, nada puede comprar ¿Oyó? Y tranquilo, que el invitado especial de nuestra boda es usted Si tu papá te prohíbe que te veas conmigo Ve y dile ya, que no pretendo terminar contigo Dile, que el mundo estás conmigo, no te importa nada Definitivamente estás enamorada Dile, dile, o se lo digo, chape una llamada Dile, que el mundo estás conmigo, no te importa nada Definitivamente estás enamorada Dile, dile, o se lo digo, chape una llamada Siempre dices tú, si quieres pienses de mí, te insiste que vengo príncipe Que la conquiste, la Marta es de mi lado para estar triste Mi mano, señor, es una que la debite Tengo un corazón para ir a la conquista Tengo cualquier requisito de su linda Quiere para él y un novio que no se aplica Yo siento, nuestra boda es alta en América Si tu papá te prohíbe que te veas conmigo Ve y dile ya, que no pretendo terminar contigo Dile, que el mundo estás conmigo no te importa nada Dile, definitivamente estás enamorada Dile, dile, o se lo digo, chape una llamada Si usted, señor, dice que soy estrafalario Y no me ve a empezar como un empresario Dice cuenta que no tengo horario Mi fecha en el calendario Así que mi cuenta es innecesaria Si no le doy las giras con mi tineraria Han liberado de los nombres de muchos estadios Todos los llenos, cuando subimos el escenario Hoy el cielo me oficina, las canciones me pintó río El traje son las cartas en mi dormitorio De macho fan que me siguen para donde vaya Si usted pone en la rega, voy a pasar su raya Por su hija, porque yo la quiero Por ella muero, si ella me pide estrella Yo le bajo el cielo Y si usted pa ella, quiero un ingeniero Tú toques, se la quiera como yo la quiero Cumplo, señor, cualquier requisito es su lista Porque mi corazón es de los que van a la conquista ¡Otra vez! Se unieron los eslabones, los que faltaban Y pa' los únicos que hay regreso En calle Cien, Amay, Franco y Oscarcito ¡El escuadrón! Dile, que cuando estás conmigo no te importa nada Dile, definitivamente estás enamorada Dile, dile, pose lo único Yo te coche una llamada Dile, que cuando estás conmigo no te importa nada Dile, definitivamente estás enamorada Dile, dile, pose lo único Yo te coche una llamada Un aplauso de nuevo Pa, 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 pa Calle Cien, Amay, Franco y Oscarcito Tú lo pediste ¡El escuadrón! ¡El primer lugar! Hay alimento que estaba en la rega Pa' que la gente salga Seguimos pa' arriba Venía, venía 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 Venía, venía, venía Venía, venía, venía Venía, venía, venía